La mecánica de esta presentación de esta conferencia de prensa es de la siguiente manera. Primeramente hará uso de la palabra el Ombudsman Nacional, el licenciado Luis Raúl González Pérez, posteriormente el maestro José Trinidad Larrieta, luego les presentaremos un video para ilustrar a detalle lo que se les va a ir comunicando y posteriormente hará uso nuevamente de la palabra el Ombudsman Nacional y finalmente abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Voy a dar la palabra al Ombudsman Nacional. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la investigación de los hechos acaecidos en igual al 26 y 27 de septiembre del 2014, es un expediente abierto en el que lograr que la verdad, justicia y reparación llegue a las víctimas y sea asumida como una prioridad institucional. No podemos permitir que exista impunidad o olvido respecto de estos lamentables acontecimientos. La investigación que lleva a cabo este organismo nacional se desarrolla desde una perspectiva de una violación grave a derechos humanos, con la mayor responsabilidad y cuidado, ceñida a los principios de objetividad, exhaustividad y profesionalismo que deben regir nuestras actuaciones de conformidad con nuestro mandato constitucional. Los pronunciamientos o conclusiones que formula la CNDH en este y en todos los casos, solo pueden hallar sustento en las pruebas y elementos objetivos de convicción que obren en sus expedientes. Bajo estos parámetros, el 23 de julio del 2015, esta Comisión Nacional presentó el documento Estado de la Investigación del Caso Iguala, dando a conocer a la opinión pública un primer avance de las investigaciones que se llevaban a cabo. El día de hoy, se da a conocer nueva información que podría representar una aportación sustancial a las investigaciones que llevan a cabo las autoridades ministeriales correspondientes, así como una contribución relevante al conocimiento de la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. A partir de información testimonial recabada por la CNDH en el desarrollo de su investigación, la cual tendría diversos elementos que harían presumir su veracidad y pertinencia, se plantea la apertura de una línea de investigación que profundice sobre lo que ocurrió con el grupo de estudiantes normalistas que se trasladaban en el autobús Estrella de Oro, con número económico 1.531, ese 26 de septiembre del 2014, en el lugar identificado como Puente del Chipote, en Iguala Guerrero, quienes intervinieron en estos hechos. ¿De qué manera y las circunstancias en las que se efectuó la desaparición de los estudiantes? La información que se da a conocer constituye de facto el punto de partida de una segunda ruta de desaparición que deberá ser investigada por la autoridad competente para determinar con certeza lo sucedido con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, una vez que agentes policiales los sustrajeron del lugar antes referido. Lo sucedido a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa constituye la más cruda expresión del horror y del enorme poder corruptor que pueden lograr las organizaciones delictivas en nuestro país. En el presente caso, la colusión de grupos criminales con algunos servidores públicos habría posibilitado que la Organización Criminal Guerreros Unidos volviera cómplices de sus actividades ilícitas a diversos elementos de corporaciones policiales. Este fenómeno de posible cooptación de elementos de instituciones policiales por parte de organizaciones delictivas habría quedado evidenciado en los municipios de Iguala y Cocula, con la presunta participación de agentes de policía pertenecientes a dichos municipios en los actos de desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. Hoy damos a conocer información que haría presumir la participación de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal en los hechos ocurridos en el denominado Puente del Chipote en Iguala. Si bien la determinación final sobre la veracidad, pertinencia e idoneidad de los testimonios recadados por la CNH corresponderá a las instancias ministeriales y judiciales competentes, en opinión de este organismo nacional, las características de los mismos justifican que se han tomado en consideración en las investigaciones correspondientes. Para abundar sobre la naturaleza y características de la información recabada por este organismo, le pediré al maestro José Trinidad Larrieta, les dé los detalles de este planteamiento en esta línea de investigación. Por favor, licenciado Larrieta. Gracias. Buenas tardes. Este sería el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a indicios de la participación de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en los hechos de la desaparición de normalistas en el Puente del Chipote de Iguala. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha venido desarrollando sus investigaciones con respecto a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 aquecidos en Iguala, que tuvieron, entre otras consecuencias, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. La posible participación en los trágicos hechos de agentes de corporaciones policiales ha sido materia de estas indagaciones en la perspectiva de la violación grave a los derechos humanos de los normalistas. Desde el 23 de julio de 2015, a través del documento Estado de la Investigación del caso Iguala, la CNDH destacó lo que en ese momento los avances de su investigación indicaban con respecto al descubrimiento de una ruta de desaparición de los normalistas adicional a la que sostenía la Procuraduría General de la República. Hoy se dan a conocer elementos que fortalecerían la afirmación de que de los hechos sucedidos en el Puente del Chipote frente al Palacio de Justicia de Iguala con el autobús número económico 1531 frente al Palacio de Justicia y del autobús de la línea de transporte Estrella de Oro en el que viajaban un grupo de normalistas aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014. Derivó una segunda ruta de desaparición en la que pudieron haber tomado parte además de la Policía Municipal de Iguala, la Policía Municipal de Huitzuco, de los Figueroa y dos agentes de la Policía Federal. Desde el 23 de julio de 2015 la CNDH sugirió a la Autoridad Ministerial Federal la ampliación de las declaraciones de los elementos de la Policía Federal y, de acuerdo a la información reservada que se hizo llegar a la PGR, la profundización de las líneas de investigación para indagar sobre la posible participación en los hechos de otras corporaciones de seguridad pública municipal, entre ellas la de Huitzuco, en colusión con organizaciones criminales, aspectos que adquieren especial relevancia. Conforme al compromiso asumido por este organismo nacional de mantener informados a los padres y familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa respecto de los avances en la investigación que se practica, la CNDH previo a esta conferencia los enteró de lo que hoy se hace del conocimiento público. Como se ha establecido, las investigaciones que este organismo nacional desarrolla en el caso Iguala están orientadas a la revisión, evaluación y determinación de las acciones u omisiones en las que pudieron haber incurrido autoridades municipales, estatales y federales antes, durante y después de lo ocurrido, de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, que entre otras violaciones graves a derechos humanos, implicaron la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este día, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, igual que lo hizo el pasado 23 de julio de 2015, da a conocer públicamente de manera anticipada su recomendación formal, el resultado de algunas de sus investigaciones, particularmente de las que desarrolla en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el Puente del Chipote de Iguala, con objeto de que las autoridades actúen en la línea de investigación que ahora se plantea, inicien urgentes acciones de búsqueda de los desaparecidos en una demarcación específica del territorio guerrerense, salvaguarden la vida, la seguridad y la integridad física de quienes han tenido el valor y la disposición de poner en conocimiento de este organismo información que podría ser relevante para estas investigaciones y realicen las indagaciones del caso. Los hechos que hoy se informan pueden constituir una muestra clara de la cooptación de las instituciones municipales por parte de organizaciones delictivas, lo cual se habrá evidenciado en los municipios de Iguala, Cocula y ahora, con la información que se va a dar a conocer, probablemente en el de Huitzuco, con la participación de elementos de esas policías municipales en los actos de desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. De igual forma, podría ser ejemplo del presunto involucramiento de identificados elementos de la Policía Federal. En el curso de las investigaciones que este organismo nacional efectúa en el ámbito y desde la perspectiva de los derechos humanos, particularmente las focalizadas en la desaparición de los estudiantes normalistas, la CNDH logró acercarse a un testigo que puede resultar fundamental para el esclarecimiento de los hechos suscitados en el lugar identificado como Puente del Chipote frente al Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Hidalgo, Aldama y Alarcón del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en Iguala y que se ubica en la carretera federal 95 Iguala-Chilpancingo, en los que se gestó la agresión y desaparición de un grupo de estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa por la posible interacción en este hecho de agentes de tres corporaciones policiales, de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, de la Policía Municipal de Huesico de los Figueroa Guerrero y de la Policía Federal con miembros de la delincuencia organizada. Ante la gravedad de los hechos, la situación prevaleciente en las investigaciones y el inminente riesgo que las circunstancias le representaban, el testigo optó por depositar su confianza en este organismo nacional para salvaguardar su vida, su integridad física, su seguridad personal y familiar y la información que posee sobre lo que señala ocurrió en el lugar conocido como Puente del Chipote en Iguala. En prolijas, detalladas y pormenorizadas declaraciones, el testigo ha relatado lo que en la escena de los hechos dijo haber escuchado, visto, percibido a través de sus sentidos y experimentado. Es una manifestación espontánea, libre, aportada por un testigo de los hechos, no por un partícipe de ellos, considerando el contexto y las circunstancias en las que el testigo se habría encontrado en el lugar de los hechos y las pruebas agregadas al expediente, puede inferirse que existen elementos para presumir que podría tratarse de un testimonio confiable y veraz. El contenido de sus declaraciones ha guardado congruencia y coherencia con las diversas pruebas que se encuentran incorporadas al expediente de la Procuraduría General de la República y al propio de esta Comisión Nacional. En una valoración integral de las probanzas afectas a la averiguación previa para determinar la comisión de delitos como lo marca la ley, corresponderá a la instancia ministerial ponderar el testimonio vertido. De las actuaciones llevadas a cabo por la CNDH, indiciariamente, se desprende que agentes de la Policía del municipio de Huitzuco de los Figueroa Guerrero y dos elementos de la Policía Federal junto con varios de la Policía Municipal de Iguala que se encuentran detenidos, presumiblemente participaron en la desaparición de los estudiantes normalistas que se trasladaban en el autobús Estrella de Oro número 1531 la noche del 26 de septiembre de 2014. Hasta el día de hoy solo se tenía confirmada en estos hechos la participación de elementos de la Policía Municipal en los hechos del Puente del Chipote. A continuación vamos a hacer una narrativa de acuerdo a estas pruebas a la manipulación de las pruebas que tenemos en los expedientes y le pediría al licenciado Tobar que nos pueda ir colocando algunas figuras en esta vista aérea del Puente del Chipote ustedes pueden ver ahí al Palacio de Justicia ahí está la carretera hacia la izquierda es igual hacia la derecha es Chilpancingo ahí está el puente en donde después con la narrativa que vamos a hacer se van a dar cuenta paso a paso cómo fueron ocurriendo las cuestiones. En la perspectiva de la violación grave en los derechos humanos a partir de lo que el testigo declaró adminiculado con el bagaje de evidencias constantes en el expediente de la Procuraduría General de la República y en el propio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es factible construir la narrativa de los hechos suscitados en el sitio identificado como Puente del Chipote lugar de la desaparición de un grupo de normalistas con un alto grado de probabilidad de que así ocurrieron los hechos aún con la ausencia de imágenes de video pero con la enorme ventaja de que el testigo en sus declaraciones revela el contenido de los diálogos que personal y directamente escuchó sostenidos entre policías partícipes de los hechos de desaparición de esta manera puede establecerse que la noche de ese 26 de septiembre de 2014 pasadas las 9 de la noche la unidad automotor 1531 después de retirarse de la central de autobuses de Iguala inició su trayecto hacia las instalaciones de la normal en Tixla por la calle Juan N. Álvarez para después dar vuelta a la derecha en Avenida Aldama y a su final incorporarse a la carretera federal 95 Iguala Chilpancingo en la que fue perseguido por dos patrullas de la policía municipal de Iguala desde las que le dispararon con armas de fuego hasta detenerse debajo del puente del chipote después de accionarse el mecanismo automático del sistema operativo de seguridad a consecuencia de la ponchadura de los neumáticos delantero y trasero del lado izquierdo de la unidad del lado del chofer las dos patrullas que perseguían al autobús se ubicaron atrás a corta distancia casi al mismo tiempo en sentido contrario a la circulación llega una patrulla de la policía municipal de Iguala que se aposta al frente del autobús 1531 con la intención de bloquear su posible avance de las unidades policíacas descienden agentes de la policía de Iguala encapuchados que comienzan a agredir verbalmente a los ocupantes del autobús les exigen que bajen de él ante la negativa los agentes policiales colectan piedras ramas y varas gruesas de los árboles aledaños con los que golpean los cristales de la unidad de autotransporte hasta romperlos como defensa a la agresión los normalistas tiran piedras que llevaban al interior del autobús en contra de los policías quienes a su vez arrojan a las ventanillas en respuesta las mismas piedras mientras esto ocurría del otro lado de la carretera en el sentido que corre de Chilpancingo a Iguala arriba otra patrulla de la policía municipal de Iguala que se ubica en la carpeta asfáltica apenas pasando el puente la agresión física y verbal en contra del autobús y sus ocupantes continúa los normalistas arengan a favor de su escuela por los espacios abiertos en las ventanas del autobús ya rotos sus cristales elementos de la policía rocían gas lacrimógeno al interior del autobús igualmente arrojan dos granadas del mismo gas los ocupantes se ven obligados a descender del autobús baja uno de los viajantes y de inmediato es agredido físicamente sometido y detenido por la policía como van bajando uno a uno los normalistas son agredidos incluso con las ramas y varas gruesas esposados y arrojados violentamente al piso en el que son colocados boca abajo sobre el número de normalistas que viajaban en el autobús 1531 existen diversas versiones de acuerdo a las pruebas existentes lo que más podría ajustarse a la realidad es que ahí se transportaban de 15 a 20 normalistas entre ellos Alexander Mora Venancio una vez que los agentes policiales toman el control de la situación comienzan a subir a los detenidos a la patrulla ubicada en contraflujo frente al autobús uno de los agentes de policía le dice a uno de sus compañeros ya no caben en la patrulla en respuesta el otro agente señala no importa ahorita vienen los de Huitzuco instantes después en sentido contrario tal como llegó la patrulla que se ubicó al frente del autobús arriban tres patrullas tres patrullas presumiblemente de Huitzuco empiezan a ser subidos los normalistas a estas camionetas patrulla momento en el cual del otro lado de la carretera el que corre de Chilpancingo iguala en sentido contrario en contraflujo llegan dos patrullas de la policía federal de eso se percatan los agentes de la policía municipal de Iguala dos de ellos lo han declarado así de las patrullas de la corporación federal descienden dos agentes caminan hasta donde se encontraban tres policías del municipio de Iguala con quienes tienen el siguiente intercambio verbal agente de la policía federal que pasa con los chavos uno de los tres municipales contestó allá atrás chingaron a un compañero se los van a llevar a Huitzuco allá que el patrón decida qué va a hacer con ellos el mismo policía federal dijo ah ok ok está bien después de ello quienes serían los dos policías federales se quedaron viendo unos instantes lo que estaba pasando con los normalistas es decir miraron que los policías municipales terminaran de subir a los normalistas a las cuatro patrullas hecho eso las patrullas municipales la de Iguala y las tres presumiblemente de Huitzuco maniobran en reversa hasta llegar a un tope dieron vuelta y se dirigieron de frente con rumbo a Huitzuco sobre la misma carretera Chilpan 5 esa es la última ocasión en que los 15 a 20 normalistas fueron vistos fuera de quienes participaron en los actos de desaparición quien los vio por última vez fue precisamente el testigo presencial de los acontecimientos contactado por la CNDH una vez que los normalistas fueron sustraídos los agentes de la policía federal se dieron vuelta y regresaron hacia sus patrullas durante la sucesión de los hechos en el puente del chipote la noche del 26 septiembre de 2014 la circulación de patrullas en ese lugar sobre la carretera federal 95 igual a Chilpan 5 en contrasentido en contraflujo fue una constante ello solo pudo ocurrir bajo el supuesto del cierre de la circulación en ambos sentidos de la carretera que diera seguridad a los agentes de policía que viajaban a bordo de los vehículos de no encontrar tráfico de frente situación que desde luego facilitó su operación en el lugar de los hechos que culminó con las acciones de desaparición de los normalistas las pruebas constantes en el expediente indican que en efecto no hubo en ese lapso tránsito de vehículos por el lugar del álbum de fotografías de la investigación al que se encuentran agregadas las de agentes de la policía federal proporcionadas por la comisión nacional de seguridad el testigo presencial de los hechos una vez que le fue puesto a la vista identificó plenamente al agente de la policía federal que habría sostenido el diálogo con los elementos municipales del diálogo sostenido entre los agentes federales y los municipales se desprendería que los policías federales habrían consentido que de manera indiscriminada dos corporaciones policiales municipales operen en una zona de jurisdicción federal asienten que los normalistas detenidos por la policía de iguala sean llevados al territorio de un municipio diferente contando con el auxilio de una policía que actúa fuera de su demarcación como es el caso de la de Huitzuco aprueban además que los normalistas sean llevados ante la presencia de quien pudiera ser un líder criminal al que ellos mismos identifican como el patrón y no solo eso sino que se conforman con el hecho de que ese individuo sea quien decida sobre el destino de los normalistas detenidos la conducta de los dos agentes de la policía federal que presencian y participan en los hechos trasciende a la omisión de haber actuado conforme a su condición de agentes de una corporación federal garantes del orden y a lo que las circunstancias les imponían por tratarse de una carretera federal de confirmarse en las investigaciones ministeriales que los dos agentes de la policía federal que habrían consentido el hecho de que los normalistas fueran sustraídos de la manera descrita haría suponer que conocen de las actividades delictivas de los agentes de las dos corporaciones policiales municipales de la de Iguala y la de Huitzuco y que participan de ellas haría suponer que también conocen a la persona que es referida como el patrón en consecuencia habría elementos para estimar que la permisibilidad de los dos agentes federales para que los alumnos fueran sustraídos en esas condiciones sería una contribución a la consecución del hecho delictivo es relevante mencionar que la presencia de las dos patrullas de la policía federal en el puente del chipote de Iguala ese 26 de septiembre de 2014 a la hora en que ocurrieron los hechos se corroboraría con las declaraciones rendidas dos días después de ocurridos los sucesos por los elementos de la policía municipal de Iguala actualmente internos en el centro federal de readaptación social número 4 noreste de Tepic Nayarit ante la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero la referencia derivada del diálogo de los dos agentes de la policía federal con los tres elementos de la policía municipal de Iguala de que los normalistas serían llevados a Huitzuco encuentra congruencia y es complementaria de lo que señaló el conductor del autobús Estrella de Oro número económico 1531 quien manifestó haber escuchado a policías municipales de Iguala referir que los estudiantes ya no cabían en la patrulla a lo que otro de sus compañeros respondió no importa ahorita vienen los de Huitzuco momento en el que como se ha dicho llegaron al lugar tres patrullas de la policía presumiblemente de Huitzuco para con los normalistas a bordo luego dirigirse rumbo a ese municipio sobre la carretera a Chilpancingo lo que hoy se informa es producto de las investigaciones que ha llevado a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este caso es importante indicar que en el documento estado de la investigación del caso Iguala del 23 de julio de 2015 de la CNDH en el que se formularon 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos y coadyuvar al debido desarrollo de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes se encuentran comprendidos todos los planteamientos hechos por los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos sus representantes y los de las organizaciones sociales y académicos por ello a consideración de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación de los hechos ocurridos en Iguala tendría que ser conducida conforme a los planteamientos y focalizaciones establecidas en las 26 observaciones y propuestas que se formularon a la Procuraduría General de la República en las que ahora se plantearán y en las dos observaciones y propuestas sugeridas a la Fiscalía General del Estado de Guerrero debe recordarse debe recordarse que en primera instancia fue la CNDH quien identificó una ruta de desaparición adicional a la que hasta el 23 de julio de 2015 la Procuraduría General de la República tenía ubicada cuestión que se hizo patente en las observaciones 15 y 16 contenidas en el documento Estado de la Investigación del caso Iguala dicha ruta partía precisamente del Puente del Chipote de Iguala también fue la primera instancia en prever la pertinencia de ampliar las investigaciones a los cuerpos policiales de otros municipios entre ellos el de Huitzuco de los Figueroa para determinar su participación en los hechos de desaparición como quedó establecido en las observaciones y propuestas 16, 22 y 23 de dicho documento y en la información reservada entregada a la Procuraduría General de la República resulta prioritario que la autoridad ministerial establezca formalmente como ruta de desaparición la que deriva de los hechos en los que se vieron envueltos los estudiantes normalistas que viajaban en el autobús estrella de oro con número económico 1531 en el Puente del Chipote de la Ciudad de Iguala tal como fue planteado por esta CNDH como ya se ha dicho desde el 23 de julio de 2015 relacionado con los hechos del Puente del Chipote el grupo interdisciplinario de expertos independientes en su informe a Yotzinapa investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Yotzinapa del 6 de septiembre de 2015 proporcionó una lista de acuerdo a sus propias investigaciones de los alumnos que viajaban en el autobús estrella de oro 1531 detenido en el Puente del Chipote y entre ellos destaca Alexander Mora Venancio cuyos restos fueron identificados por la Universidad de Innsbruck la autoridad ministerial federal tendría que establecer cuál fue la ruta de que siguieron en la desaparición y confirmar o no su paso por Huitzuco es propicia ocasión para reiterar que el Ministerio Público de la Federación satisfaga la observación y propuesta número 19 contenida el documento estado de la investigación del caso igual a del 23 de julio de 2015 y resuelva lo que en derecho proceda respecto a las circunstancias en que se dio el deceso científicamente probado de quien en vida respondió al nombre de Alexander Mora Venancio como ya se dijo la ubicación de Alexander Mora Venancio en el autobús 1531 fue señalada por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su informe Ayotzinapa el grupo también ha formulado reportes específicos sobre el caso en razón de ello se estima que las actuaciones realizadas por el GIE deben ser incorporadas formalmente a las investigaciones y expedientes que integra este organismo nacional protector de derechos humanos junto con los soportes documentales de las diligencias que han practicado en cumplimiento a su mandato y que sustentan sus investigaciones y sus conclusiones ello permitirá a la CNDH valorarlas a la luz de sus propias indagaciones al momento de emitir sus pronunciamientos a favor de las víctimas de estos oprobiosos hechos y para hacer efectivos los derechos de conocer la verdad sobre lo sucedido acceso a la justicia reparación integral y garantías de no repetición de lo acontecido en la exigencia a las autoridades para que se respeten esos derechos el accionar de la CNDH está supeditado invariablemente a fundar y sustentar su actuación sus afirmaciones y sus posicionamientos en la ley que exige probar con elementos y evidencias capaces de resistir el más profundo riguroso y crudo escrutinio en atención a ello considerando la relación de colaboración e intercambio que ha prevalecido con el GIEI el pasado 15 de marzo se solicitó formalmente a la representación de dicho grupo que esta comisión nacional pueda contar con todo el soporte documental recabado en el desarrollo de sus investigaciones la CNDH está pendiente de la atención que el GIEI dé a esta petición en el curso de las diligencias que la CNDH realizó en la investigación focalizada sobre la participación de agentes de corporaciones policiales en los hechos particulares suscitados en relación con el autobús 1531 en el lugar conocido como Puente del Chipote en Iguala la oficina especial a cargo del caso encontró una serie de dificultades una de ellas el ocultamiento de información y negativa a proporcionar datos y documentos de instancias privadas para obtener mayores elementos sobre los sucesos la CNDH formuló comedidamente algunos requerimientos de información a personas morales quienes se mostraron reticentes a colaborar las investigaciones efectuadas por este organismo nacional se han visto afectadas por esa reticencia a proporcionar lo requerido de confirmarse que los representantes de las personas morales contaban con información importante para la investigación y no hicieron entrega de ella entonces la habrían ocultado al ministerio público por lo que la PGR debe ser exhaustiva en esta parte de la investigación los representantes de las personas morales referidas habrían ocultado información en su caso encubierto a probables responsables de los hechos y con ello obstaculizado las investigaciones en este asunto situaciones situaciones que tendrán que ser valoradas por el ministerio público de la federación para establecer si ellas implicaron una contribución a la organización criminal a quien se ha atribuido responsabilidad en los hechos o ello se debió a decisiones motivadas por intereses particulares la comisión nacional de los derechos humanos entregó formalmente a la procuraduría general de la república una carpeta conteniendo todas las pruebas que derivan de la misma averiguación prea de la PGR y del expediente de este organismo nacional evidencias que guardan relación directa con los hechos narrados por el testigo de los hechos de la desaparición del mismo modo se sugirió a la PGR la práctica de diversas diligencias que para ese momento resultaban urgentes la entrega bajo reserva de dicha carpeta y la sugerencia de diligencias a la instancia ministerial se hizo bajo criterios de confidencialidad urgencia e inmediatez se requería y se requiere salvaguardar la vida y la integridad física del testigo que rindió declaración sobre los hechos ahora informados es absolutamente necesario garantizar el éxito de la investigación y en su caso el fincamiento de responsabilidades penales en el futuro inmediato por ello existía urgencia para que la autoridad ministerial realizara de inmediato sus investigaciones se requería y se requiere que la autoridad despliegue en lo inmediato acciones urgentes de búsqueda de acuerdo a la nueva información de igual manera se solicitó a la Procuraduría General de la República la instrumentación de medidas cautelares para garantizar la vida la integridad física y la seguridad personal del testigo que ha rendido declaración sobre los hechos que hoy se informan con la misma finalidad se ha pedido a la PGR que en los términos previstos por la ley y en el ámbito de su competencia mantenga en reserva la identidad del testigo en la perspectiva de la investigación para determinar la existencia de delitos corresponderá al Ministerio Público de la Federación establecer la responsabilidad que les pudiese resultar a los elementos de la Policía de Huitzuco y a los dos elementos de la Policía Federal presumiblemente involucrados en los hechos a continuación haríamos la presentación de un video que recrea lo que ya hemos venido narrando y que recrea lo acontecido en el Puente del Chipote la noche del 26 de septiembre de 2014 adelante por favor El contenido de este video recrea los hechos de la desaparición del grupo de normalistas que viajaban en el autobús 1531 la noche del 26 de septiembre de 2014 en el Puente del Chipote de Iguala Guerrero La información está basada en las pruebas contenidas en los expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al cual está integrado el de la Procuraduría General de la República Pasadas las 21 horas del 26 de septiembre de 2014 el autobús número 1531 se retiró de la Central de Autobuses de Iguala Guerrero con un grupo de normalistas rumbo a las instalaciones de su escuela normal en Tixtla cuando el autobús avanzaba por la carretera Federal 95 Iguala Chilpancingo dos patrullas pick up de la Policía Municipal de Iguala comenzaron a seguirlos y a dispararles con armas de fuego por varios metros afectados los neumáticos se activó el mecanismo de seguridad del autobús provocando que éste se frenara y terminara estacionado debajo del puente del Chipote en ese momento otra patrulla también municipal llega en sentido contrario y se estaciona frente al autobús con la intención de bloquear su posible avance policías municipales toman piedras ramas y varas gruesas de los aledaños y atacan el autobús rompiendo el parabrisas y algunas ventanas del mismo también los agreden verbalmente mientras tanto del otro lado de la carretera en el sentido Chilpancingo Iguala arriba al lugar una patrulla que se estaciona adelante del puente la agresión de los policías continúa por las ventanas rotas elementos de la policía rocian gas lacrimógeno al interior seguido de dos granadas con el mismo gas los ocupantes del autobús se ven obligados a descender baja uno de ellos y al instante es agredido físicamente sometido y detenido por la policía conforme van bajando los normalistas son agredidos esposados y arrojados violentamente al piso boca abajo existen diferentes versiones sobre el número de normalistas que viajaban en el autobús la más cercana a la realidad dice que de 15 a 20 entre ellos Alexander Mora Venancio los policías comienzan a subir a los estudiantes a la patrulla que está enfrente es entonces que uno de los agentes de policía le dice a su compañero textualmente ya no caben en la patrulla en respuesta el otro agente señala no hay pedo ahorita vienen los de Huitzuco momentos después en sentido contrario llegan tres patrullas presumiblemente de Huitzuco es entonces que los policías empiezan a subir al resto de los normalistas a las tres recién llegadas camionetas en contraflujo llegan dos patrullas de la policía federal con las torretas encendidas de ellos se percatan agentes de la policía municipal dos de ellos así lo declararon dos elementos de la policía federal descienden y caminan hasta donde se encontraban tres policías del municipio de Iguala uno de ellos le pregunta a los policías locales ¿qué pasa con los chavos? uno de los tres responde allá atrás chingaron a un compañero se los van a llevar a Huitzuco allá que el patrón decida qué va a hacer con ellos el mismo policía federal responde ah ok ok está bien los federales se quedan observando como los policías municipales terminan de subir a los normalistas a las cuatro patrullas mismas que echaron en reversa hasta llegar a un tope dieron vuelta y se dirigieron de frente con rumbo a Huitzuco sobre la carretera a Chilpancingo siendo esa la última vez que se les vio a los estudiantes aspectos a considerar en la investigación uno el palacio de justicia captó con cámaras de su sistema de seguridad video de lo acontecido esa noche dos técnicos trabajadores de ese lugar afirman haber visto torretas de patrullas encendidas estos videos no han sido recuperados dos esa noche un elemento militar localizado atrás del lugar de los hechos quien luego de arribar en su motocicleta logró tomar cuatro fotografías al ser descubierto por los policías se retiró del lugar a pie abandonando su motocicleta tres casi dos kilómetros antes del puente del chipote la policía instaló un punto de desvío en la circulación de vehículos con dirección a Chilpancingo evitando que el tráfico irregular transitara el lugar de los hechos con base en las diligencias practicadas en el desarrollo de la investigación de acuerdo a la estrategia para la atención del caso igual a diseñada por la oficina especial de este organismo nacional con base en la revisión y análisis exhaustivo del contenido del expediente de la Procuraduría General de la República y del propio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con la finalidad de contribuir a que con mayor certeza se conozca lo acontecido que se intensifique la búsqueda de los estudios normalistas desaparecidos y se lleven a cabo las diligencias con la debida celeridad y confidencialidad que garanticen a las víctimas el acceso a la justicia con independencia de que en el pronunciamiento final sobre el caso se dé cuenta del conjunto de resultados obtenidos se considera pertinente sugerir ahora mismo a la Procuraduría General de la República la implementación de las siguientes observaciones y propuestas algunas sobre las que para garantizar el éxito de las investigaciones se le hizo entrega de información reservada 1. A partir de las indagaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha practicado y puesto a su consideración y de la información que se entregó de manera reservada continuar y profundizar esta línea de investigación que le permitan confirmar o descartar la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en los hechos de desaparición de los estudiantes normalistas que viajaban en el autobús 1531 ocurridos en el puente del Chipote 2. Ampliar las declaraciones ministeriales de los dos agentes de la Policía Municipal de Iguala que refirieron la presencia de dos patrullas de la Policía Federal en el lugar de los hechos 3. De lo declarado por uno de los agentes de la Policía Municipal de Iguala respecto de la presencia de una patrulla de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero en el puente del Chipote el Ministerio Público de la Federación tendrá que profundizar las indagaciones que permitan confirmar o descartar la presencia de la citada patrulla en el lugar de los hechos identificar a los elementos de la Policía Ministerial que la conducían e iban a bordo y conforme a ello determinar de ser el caso su probable responsabilidad en los hechos 4. Considerando los elementos de prueba que obran en su expediente y los avances sobre el particular determinar la identidad de los estudiantes normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro número económico 1531 el 26 de septiembre de 2014 localizado bajo el puente del Chipote frente al Palacio de Justicia en Iguala en el análisis integral de los eventos de prueba que lleve a cabo la autoridad ministerial para establecer la identidad de los normalistas se sugiere considerar lo previsto en las observaciones y propuestas números 15 y 16 contenidas en el documento estado de la investigación del caso Iguala por encontrarse vinculada directamente con los hechos del puente del Chipote 5 investigar si fue circunstancial el hecho de que los dos autobuses de los que fueron sustraídos los normalistas el 1568 bloqueado en la calle Juan N. Álvarez y el 1531 detenido en el puente del Chipote ambos de la línea de autotransportes Estrella de Oro hayan sido los mismos en los que originalmente los estudiantes se trasladaron de la normal de Ayotzinapa a Iguala o la situación obedeció a otra razón esta investigación podría ser relevante para la determinación del móvil de las agresiones a los normalistas 6 llevar a cabo una investigación integral y exhaustiva financiera y patrimonial de los dos elementos de la policía federal por hables partícipe de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en el puente del Chipote en Iguala y de quienes corresponda de la policía municipal de Huitzuco ampliar la declaración ministerial del conductor del autobús de la línea de autotransporte Estrella de Oro con número económico 1531 para que precise las circunstancias en las que se dio el evento del ataque a los alumnos normalistas 8 iniciar acciones urgentes de búsqueda para la localización de los estudiantes normalistas desaparecidos en el municipio de Huitzuco 9 recabar la declaración y ampliar la correspondiente a los elementos de la policía municipal de Huitzuco tomando como referente central los datos que el testigo aportó a esta investigación es determinante que la instancia ministerial profundice en sus investigaciones sobre la participación de agentes de la policía municipal de Huitzuco en la desaparición de los estudiantes normalistas y sus vínculos con grupos de la delincuencia organizada 10 con base en la información reservada que se entregó y en las observaciones y propuestas números 22 y 23 contenidas en el documento estado de la investigación del caso igual a del 23 de julio de 2015 llevar a cabo una investigación exhaustiva para establecer la identidad de la persona a la que se le nombra como el patrón 11 desarrollar una investigación integral de las personas que se mencionan en las narcomantas colocadas en igual a Huitzuco para confirmar o descartar su vinculación con los hechos de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa 12 profundizar en las investigaciones que permitan la aprehensión de una persona identificada como líder de la más importante célula para este caso de la organización criminal guerreros unidos la detención de esta persona resulta fundamental para entre otras cosas conocer el tránsito y fin de la ruta de desaparición de los estudiantes normalistas iniciada en el puente del chipote los datos de identificación de esta persona se entregaron de manera reservada 13 con base en la información aportada por el testigo ampliar la declaración ministerial del elemento militar que acudió el 26 de septiembre de 2014 al lugar conocido como puente del chipote en igual a guerrero y presenció de acuerdo a sus testimonios parte de los hechos ahí suscitados a través del interrogatorio que se le formule habría que establecer si pudo tener conocimiento de la integralidad de los acontecimientos en virtud de que de lo dicho por él hasta ahora se desprende que no le constó ni el inicio ni el término de los hechos pues habría llegado al lugar cuando elementos policiales rodeaban el autobús pretendiendo bajar a los normalistas y se retiró cuando los estudiantes estaban efectivamente siendo bajados y tirados al piso esposados de igual modo podré especificar las circunstancias en las que hizo las cuatro tomas fotográficas de la parte posterior del escenario criminal mismas que fueron remitidas a esta comisión nacional por la sedena el 9 de octubre de 2015 ustedes podrán observar en la mampara que está el centro esas son las cuatro fotografías que fueron entregadas por la sedena y que tomó el elemento militar desde la parte posterior de la escena de los hechos que está señalada también en esta mampara y esas son las cuatro fotografías que también ya las pudieron ver ustedes en el video 14 continuar con las investigaciones hasta lograr de ser posible la recuperación técnica o material del video que contiene imágenes del puente del chipote correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y que fueron captadas aproximadamente a 90 metros de distancia por las cámaras del circuito cerrado del palacio de justicia del distrito judicial de igual a guerrero de igual manera determinar quién o quienes pudieron haber realizado consultas al sistema para ver dichas imágenes con base en la nueva información proporcionada por el testigo ampliar las declaraciones de la expresidenta del h tribunal superior de justicia del estado de guerrero para que precise información sobre el destino que pudieron haber tenido las grabaciones así como del personal del área de informática del propio palacio de justicia respecto a su afirmación de haber visto en el video luces de torretas de patrullas aquí en la imagen está justamente la vista aérea del palacio de justicia y en los extremos el vértice superior izquierdo y el inferior derecho es donde se ubican las cámaras que están enfocadas hacia el frente y esa es la distancia que hemos señalado que es de aproximadamente 90 metros hasta el lugar donde está el autobús 15 investigar de qué forma pudo haber incidido en los hechos de la desaparición de los normalistas el desvío en la circulación de vehículos automotores que se desplazaban sobre la carretera con rumbo a Chilpancingo a camino de terracería punto de desvío ubicado casi dos kilómetros antes del puente del chipote referido por diversos integrantes del grupo de los avispones de Chilpancingo asimismo investigar y determinar de manera indubitable a qué corporación policial pertenecen las patrullas que fueron usadas en dicha acción y determinar qué agentes en lo particular intervinieron la mampara que se encuentra allá en ese extremo al principio es una vista satelital del entorno del puente del chipote ahí está en esa parte del puente del chipote con naranja y el desvío de automóviles que se da es dos kilómetros aproximadamente dos kilómetros antes más atrás un poco y de ahí es donde hay declaraciones del grupo de los avispones que señalan que ese día había un bloqueo por patrullas no se especifican particularmente de qué patrullas se tratan pero que el tránsito es desviado por la orilla y llevados hasta la caseta pero por un camino de terracería 16 a partir de las investigaciones determinar la eventual responsabilidad penal en que podrían haber incurrido quienes no entregaron información que poseían al ministerio público de la federación y determinar si ello fue para encubrir a implicados en el caso con lo cual habría obstaculizado habrían obstaculizado las investigaciones de la PGR así como las de la CNDH y establecer si ella obedeció a una situación particular o representó una contribución a la empresa delictiva del grupo criminal investigado por su intervención en los hechos para estos efectos es relevante el resultado que se haya obtenido en la diligencia que oportunamente se propuso practicar a la PGR 17 a partir de las declaraciones del testigo y de las pruebas obtenidas por la CNDH en su investigación focalizada de lo que hoy se informa y una vez que conforma la ley pueda conocerse la identidad del testigo tomar las medidas jurídico pertinentes para reforzar los procedimientos penales que se encuentran en trámite la CNDH estará atenta y dará seguimiento al desarrollo de las acciones que lleven a cabo las autoridades en el presente caso quiero ser enfático con todos ustedes se trata de elementos que estamos poniendo a consideración de la PGR para que los tomen en cuenta como línea de investigación como se dijo precisamente se deben llevar a cabo las indagatorias correspondientes que puedan confirmar o desvirtuar dicha circunstancia pero tiene que ser una investigación exhaustiva concluyo señalando solamente que la seguridad pública debe ser entendida como un derecho humano y no solo como una función de estado no puede haber contraposición entre las acciones de seguridad y el respeto de los derechos humanos la razón de existencia de la seguridad pública es crear las condiciones necesarias para que los gobernados gocen de sus derechos sin amenazas violentas sobre su persona su vida sus libertades sus posiciones sus propiedades lo he dicho en otras ocasiones y hoy lo reitero la verdad en igual es una y no puede construirse o negociarse solo llegaremos a la misma mediante investigaciones responsables pertinentes e imparciales sustentadas en elementos objetivos de convicción México su sociedad y las víctimas de estos lacerantes hechos así nos lo demandan y la CNDH estará comprometida en ello muchas gracias por la atención que nos han brindado ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas por favor les pido que nos den su nombre su medio bueno si que tal buenas tardes Lenin Gudiño de Televisión por Cable muchas gracias que va a pasar posteriormente de esta pues de esta línea de investigación que ustedes nos presentaron ustedes van a solicitar en este caso que también sean investigados los dos policías o también si tienen información que patrullas fueron las que se acercaron en este lugar de los hechos ya que pues las autoridades se han visto pues que la negativa de que se pueda también entrevistar a los elementos del ejército mexicano sin embargo ustedes van a insistir ahora en este caso con la policía federal y directamente con el comisionado nacional de seguridad y bueno aprovechando en otro tema si me pueden dar su opinión acerca del video también de una violación de derechos humanos a una indígena en donde se están participando elementos del ejército y también de la policía federal como se ve en las imágenes gracias María Eugenia Jiménez de Milenio preguntarles esta investigación que ustedes señalan de los autobuses y los jóvenes son los mismos que salieron de la normal y son los mismos autobuses de los que estaban en Iguala el GIE ya había hecho esta petición ¿esto significa que la PGR no ha hecho caso a esta línea de investigación? Otro más por favor César Martínez del periódico Reforma tres preguntas por favor saber si el militar que tomó las fotos se encuentra en la lista de militares que el grupo interdisciplinario de expertos independientes había solicitado que los pudiera entrevistar menciona que llegaron dos patrullas de la policía federal al lugar de los hechos pero se bajaron solamente dos agentes federales a platicar con tres municipales ¿existe la posibilidad de que en esas patrullas hubieran más policías federales que no salieron de las unidades y en qué va el cumplimiento de sus recomendaciones de parte de la PGR? Una más por favor y Buenas tardes Juan Omar Fierro reportero de la Universal preguntarles hablan de que le están solicitando al J que les entregue las indagatorias que han utilizado para fortalecer la actuación de la CNDH en este sentido preguntar si la Comisión Nacional de Derechos Humanos está avalando que no se les permita seguir investigando en nuestro país está avalando que el gobierno federal los haga salir cuando no ha concluido la investigación segundo cuando hablan de personas morales que se negaron a contribuir con la CNDH en esta investigación y que podrían haber estado ya fuera que podrían haberlo hecho por un interés particular o incluso para contribuir a esta empresa delictiva de que personas morales estamos hablando de las empresas de autobuses de las empresas de casetas de gasolineras que estaban por ahí o sea si saber exactamente a qué tipo de personas morales se están refiriendo y por último también si va a haber por parte de la CNDH algún pronunciamiento en respecto a los ataques que han sufrido defensores de derechos humanos sobre todo en el caso de Emilio Álvarez de Casa en el caso del propio Jay que han estado bajo fuego justamente por estar defendiendo el caso Ayotzinapa sobre las inquietudes que nos han planteado en primer término Fleming Gudiño qué va a pasar con las investigaciones qué va a pasar con la investigación sobre los policías que se han mencionado y sobre la información de las patrullas todo esto como se dijo en la exposición que hizo Eliseo Larreta se puso precisamente con la disposición de la PGR para que profundizara precisamente en la investigación de estos señalamientos que se hacen para que profunde sobre este comentario este testimonio que nos da la persona que se acercó a la Comisión Nacional a la que llegamos como Comisión Nacional y respondiendo a su pregunta pues sí la PGR tendrá que profundizar sobre la investigación de estos elementos al final dejo las preguntas que no tienen que ver directamente con el tema Mario Eugenia Jiménez de Milenio señala que esto lo había dicho el GEE que si quiere decir que no se ha investigado a ver yo quiero recordar con ustedes que el 23 de julio y te pido cualquier precisión el 23 de julio nosotros dimos un reporte en ese reporte nosotros hacíamos mención de que era importante que era importante que se investigara a otras corporaciones policiales de algún municipio en información confidencial que entregamos que lo hicimos públicamente que dijimos que entregamos en un sobre pedimos que se investigara a esos elementos de esa corporación hoy se fortalece con el testimonio que tenemos que abunda en la línea que estamos pidiendo se desarrolle en la línea de investigación se fortalece esto que ya habíamos señalado el 23 de julio de las indagatorias que había hecho PGR si había declarado elementos de esa policía pero hoy lo que estamos pidiendo es que se profundice precisamente sobre esa línea de investigación el GIEI se refirió posteriormente en septiembre a lo que nosotros el 23 de julio habíamos mencionado sobre lo que comentan del periódico reforma creo que nos hicieron el comentario señalar que nosotros también el 23 de julio establecimos la pertinencia de que se declarara algunos elementos de la policía federal y algunos de la policía militar y entiendo que también está la persona a la que hacemos referencia quiero ser muy enfático no estamos señalando ninguna relación de este elemento en los hechos correspondientes nos dice la misma persona la pregunta que bueno eran dos patrullas que si podría haber más de las dos personas pues no se excluye esa posibilidad lo que estamos señalando es con base solamente en lo que dijo el testigo es decir él se refirió a lo que observó y se refiere a dos personas que habrían descendido de esas patrullas que efectivamente sí las tenemos identificadas y que son del conocimiento de la PGR ¿en qué va el cumplimiento de las propuestas y observaciones que hicimos a la PGR 26 recuerdan ustedes déjenme decirles que se han tenido reuniones de trabajo varias muchísimas precisamente para ir viendo el avance próximamente se hará un corte de caja para ver el estatus que guarda el cumplimiento de esas 26 propuestas del universal nos dice que si estamos pidiendo las actuaciones del GIEI efectivamente nuestra nosotros hemos incorporado a la investigación por violación a derechos humanos todos los elementos que hemos considerado pertinentes y de manera respetuosa nos dirigimos a este grupo de expertos que si podían le solicitamos nos pudieran proporcionar el bagaje de sus constancias que pudieran formar parte del expediente para que pudiéramos también incidir en nuestra investigación sobre lo que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos la reticencia de algunas personas morales también los detalles de la información porque entenderán que no podemos revelar datos porque incurriríamos en alguna responsabilidad pero los datos los tiene la PGR en esa información convencional como lo hicimos el 23 de julio correspondiente esas son las preguntas me refiero a lo adicional que nos preguntaban sobre el video que hoy en algunos medios de comunicación se dio a conocer quiero decirles que nosotros hoy nos enteramos del mismo desde luego que reprobamos conductas que sean violatorias de derechos humanos no tenemos registrado en la Comisión ese hecho hoy de la misma información pública como la que ustedes dieron a conocer o algún medio de comunicación hoy en la mañana nos enteramos que ya era del conocimiento de las autoridades que la Secretaría de la Defensa Nacional había iniciado incluso investigaciones por esos hechos y que incluso había dado vista a la Procuraduría General de la República son circunstancias que nosotros también estaremos investigando sobre los defensores de derechos humanos a ver si ustedes recuerdan me he pronunciado en más de dos ocasiones sobre la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos en el ámbito internacional ya sea universal o regional en el ámbito interno con los defensores de derechos civiles desde la sociedad civil lo hice en un evento que tuve en el estado de Morelos en donde señalé de manera expresa que no nos desviéramos en la atención respecto a lo medular en la medida en que no haya violaciones a derechos humanos pues no habrá la intervención de los defensores públicos y privados y que lo importante es que haya una cultura de respeto a los derechos humanos y que los debilidades públicos cumplan con profesionalismo con objetividad sus tareas y que no se excedan no es permisible que se cometa que se persiga el delito cometiendo delitos no es permisible que para perseguir el delito se incurra en torturas se incurra en ejecuciones extrajudiciales y la última el último pronunciamiento de en favor de los defensores de derechos humanos lo hizo hoy por la mañana en un evento sobre niñas niños y adolescentes pero el martes de la semana pasada me pronuncié frente a las autoridades del ejecutivo federal frente al ejecutivo federal precisamente señalando que se reconozca la importancia que tiene el trabajo de los defensores civiles incluso en la recomendación 22 o 25 general que emitimos ahí una de las recomendaciones que pedimos a las autoridades federales y a las autoridades locales es que realicen campañas en favor del trabajo de los defensores civiles es la recomendación general número 24 entonces es lo importante es reconocer el trabajo que realizan y que avancemos en la cultura de respeto a los derechos humanos y que en la medida en que no haya violaciones será en la medida en que no habrá intervención de organismos públicos y privados otro nuevo bloque de cuatro sí buenas Mark Stevenson de la agencia de noticias AP Associated Press usted habla de una nueva ruta de desaparición pero en el caso de Alexander Mora esa ruta lleva al mismo término o es posible que llevan a otros términos las empresas que ocultaron información de que ramas que no los identifiquen por nombre pero serán telefónicas de autobuses de líneas de transporte y tercero en la recién entrega de la averiguación previa por parte de la PGR se señala que hay conductas posiblemente constituidas de delitos perpetrados por elementos de la marina y por policías federales en contra de sospechosos incluso el señor Abarca su esposa ustedes tienen constancia de que hay evidencias que indiquen delitos contra los sospechosos en el caso Iguala Muy buena tarde Lemic Madrid servidor de Televisión Azteca si nos podían responder cuando entregaron esta información y de la fecha de esa fecha hasta hoy si ya se tiene un avance que ha pasado con el testigo que les que les proporcionó esta información nos dice que está bajo resguardo pero bajo resguardo de quien tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida de este testigo y finalmente si en el intercambio de información que tuvieron durante la reunión con la PGR saben quién es el patrón o se refieren a una persona que está en Huitzuco que es el patrón si se tiene algún indicio de quién es este sujeto gracias Una más por favor Sí, perdón le reitero mi pregunta Juan Omar Fierro del Universal le preguntaba si la CNDH avala la salida del GIEI o sea no tanto si habían incorporado la investigación sino más bien si avala usted la postura del gobierno mexicano para que este grupo de expertos internacionales salga de territorio mexicano sobre todo cuando ustedes están dando a conocer que la investigación no está completa que está a medias y que falta toda la línea de investigación sobre la desaparición de los estudiantes de los normalistas que es esta línea hacia Huitzuco entonces si ustedes como CNDH avalan el GIEI se vaya en este momento que es lo que está pidiendo el gobierno mexicano Por favor una pregunta más Gracias Isabel González de Excelsior En la misma tesitura que Juan Omar se lo pregunto Ombudsman ¿Usted cree que es tiempo de que ya se vaya el GIEI de nuestro país? No es tiempo con base en lo que están dando a conocer Otra pregunta es a manera para no cometer errores ¿Tienen los nombres ya de los policías que llegaron a este lugar a agredir el autobús donde estaban los jóvenes de los federales tanto de los municipales a más o menos a qué distancia se encontraba este testigo presencial que ahora se da a conocer pues de los hechos justamente que pudo observar esta noche y me gustaría también conocer qué medidas de seguridad qué garantías hay de que este testigo no sea dañado en su integridad y su familia y si ustedes en todo momento están cerca de él muchas gracias Una más ¿Qué tal? Buenas tardes de Radio Fórmula Javier Giles dos preguntas para el Ombudsman la primera es que si están debidamente identificado este testigo ¿Qué qué 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 nivel de de credibilidad podría tener y si han ido a preguntar a Huitzuco si si realmente habría otros elementos para suponer que los policías de este municipio podrían estar involucrados y retomando las preguntas de mis dos anteriores compañeros quiero saber si el Ombudsman está de acuerdo o no en que se le prorrogue este 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 permiso al Quie para que continúe investigando concretamente gracias si se me pasa alguna me recuerdan porque ahorita como lo hicieron hace unos momentos sobre la agencia AP nos dicen que en el caso de Alexander Mora si es otra ruta cuando o si llegó a la ruta final que se ha señalado precisamente como en la exposición lo dijo Eliseo Larrieta de la información del GIE él señala que iba en ese camión que fue detenido en esa parte que se conoce como el puente del Chipote y ahí señalan de la información que tiene el GIE que ahí vendría Alexander Mora de ahí que y de la hipótesis conforme al testimonio es que los que venían en ese transporte habrían sido presumiblemente llevados a Huizuco lo que se trata de saber es si siguieron esa ruta realmente y su conexión con precisamente con el basurero entonces lo que estamos planteando es que se investigue y por eso también estamos planteando conocer la investigación del GIE en este sentido quiero resaltar o lo abordaré ahora que conteste sobre lo del GIE sobre la naturaleza de las empresas bueno pues es una empresa digo es una información que repito está en manos de la Procuraduría que no podemos revelar información que pueda ser identificable porque ponemos en riesgo precisamente en este caso al propio testigo o a la propia o a personas luego no entendí bien su planteamiento sobre delitos que se habrían mencionado en la más reciente entrega de la versión pública de la reivindicación la segunda parte aparecen siete hojas en que él su Procuraduría de Delitos Federales dice que hay conductas probablemente constituidas de delitos perpetrados por policías federales y elementos de la Marina en contra de detenidos como es el señor Abarca su esposa y varios detenidos más ustedes tienen conocimientos de estas evidencias hay evidencias de abusos de policías federales marinos contra los detenidos en el caso igual déjeme señalarle que no conozco la referencia específica de la información que usted tiene con mucho gusto la reviso para que no hable yo a ciegas y no incurra yo en alguna imprecisión pero con gusto a través de la oficina de comunicación le precisamos a través de la oficina su inquietud en cuanto nos preguntan entiendo que de televisión azteca de cuando fue entregada esta información a PGR fue a principios de marzo que entregamos esta información precisamente por una vez que nosotros articulamos y adminiculamos una serie de evidencias y sobre todo déjenme y aquí contesto parte de la inquietud que me hicieron algunos de ustedes sobre todo por la seguridad del testigo es decir la CNDH no tiene la capacidad de dar protección por sí misma y entonces desde luego que requirió a la autoridad ministerial medidas cautelares para que se preserve la seguridad de él y de su familia y porque eso es lo que también nos preocupa y nos preocupa demasiado en ese sentido creo que solicitamos esas medidas cautelares las solicitamos de inmediato en cuanto pusimos en conocimiento a la autoridad entonces el testigo efectivamente pues cuenta con las medidas que está obligada la PGR a brindarles a solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿Quién es el patrón que se menciona en el diálogo que señala el testigo? Bueno es parte de lo que se pide investigar es decir si ese diálogo llega a confirmarse en esa línea de investigación pues identificar de quién se está hablando y quién iba finalmente de confirmarse quién iba a decidir sobre el destino de los jóvenes estudiantes aquí viene la precisión que me hacía Omar del Universal en términos y que me formulan dos o tres compañeros y compañeras de los medios de comunicación entre ellos Isabel González si no es que si mal recuerdo en donde qué opino de la salida de o de la posición del gobierno sobre que termine sus funciones el GIE déjenme hacer algunas consideraciones primero yo siempre me he pronunciado porque la colaboración entre los distintos órganos de defensa de los derechos humanos ahí están los diferentes planteamientos que he hecho del sistema universal ahí están varios comités varios relatores y del sistema regional en este caso de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana dos hay varios pronunciamientos de un servidor donde he respaldado el trabajo del GIE tres el 23 de julio dimos nuestros avances hicimos varias propuestas en la para la investigación ministerial y de lo que identificamos el 23 de julio en septiembre que el GIE dio su reporte también preliminar por lo menos identificamos 15 coincidencias 15 coincidencias entonces cuatro hemos tenido interactuación con el grupo de expertos en lo personal yo he tenido algunas reuniones el titular de la oficina para la atención de este caso iguala ha tenido muchas reuniones con los expertos hemos intercambiado precisamente información y respondido sus inquietudes cinco nosotros lo dije el martes si no mal recuerdo hemos sido respetuosos de los acuerdos que ha tomado el gobierno de la república y la comisión interamericana y seremos respetuosos de las determinaciones que tomen esos órganos sexto hay instituciones en México está la comisión nacional que también está como ustedes pueden ver haciendo sus investigaciones nosotros estamos documentando las violaciones a derechos humanos y estamos también contribuyendo para que varias de las elementos con que contamos puedan ser motivo de líneas de investigación de la PGR como es el caso que hoy exponemos que habrá de desarrollarse esa línea de investigación por parte de la PGR para que se determine el resultado que se desprenda de las mismas déjenme decirles de las dos personas que el testigo refiere solamente tenemos el nombre de una de ellas y esto está en poder de la Procuraduría General de la República si el testigo que repito para nosotros era vital e importante y de ahí el que se pudiera avanzar en esa línea de investigación pero sobre todo la seguridad del testigo desde luego que pedimos como ya lo anticipé medidas y garantías de seguridad y desde luego la Comisión Nacional está cerca del testigo nos preguntaban también sobre la distancia a la que se encontraba la persona yo les diría que es una distancia donde precisamente pueda ser fiable su testimonio pero la integratoria ministerial tendrá que avanzar en esa circunstancia nivel de me preguntaban nivel de credibilidad sobre qué bueno pues los elementos que nos aportó que se correlacionaron con otros que había en la indagatoria pues nos hacen ver que son elementos que dan pauta que pueda hacer desarrollarse la línea de investigación o sea son como lo dice el testimonio el documento que leyó Eliseo Larrieta son elementos indiciarios que permiten desarrollar una línea de investigación para ver qué es lo que resulta de la misma creo que respondí todas las preguntas vamos a una ronda más de preguntas y última por favor buenas tardes David Vela del periódico El Financiero este Ombudsman preguntarle cuántas bueno un poco retomando lo que decía el compañero de la agencia AP de quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas sobre todo a la hora de obtener su testimonio la pregunta específica es cuántas quejas ha iniciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de familiares de estas personas que están detenidas incluidas el señor José Luis Abarca una más por favor muy buenas tardes Melina Ochoa de 1TV disculpe que insista pero cómo podemos saber cuál es la medida fiable sobre un testigo es importante sabemos que no puede revelar el nombre del testigo pero es importante saber a qué distancia estaba este testigo para saber qué tan confiable es la información o los diálogos que escuchó tanto de los elementos de la policía municipal así como el diálogo que se tuvo con los elementos de la policía federal gracias otra pregunta por favor ya no hay más preguntas bueno gracias David del financiero el número de quejas que hemos recibido por detención arbitraria por malos tratos o por tortura le pediría al licenciado Larrieta que nos diera esos datos para no ser yo impreciso precisar si nos pueden decir y en qué va cada una de estas quejas por favor sí en la cndh hay registrados diversos expedientes de queja no voy a enseñar el número de quejas sino voy a referir al número de personas que creo que es más útil el dato hay 62 personas de los inculpados del caso igual que han presentado de alguna manera queja 62 se están tramitando todos los expedientes 47 de ellos tienen que ver con presunta tortura y los demás los menos son los que tienen que ver con maltratos en la detención o con detención arbitraria este este aspecto de la investigación es algo que sigue trabajando se han aplicado los protocolos de Estambul en todos los casos de tortura se siguen integrando los expedientes se sigue requiriendo información las áreas periciales de nuestra de esta dependencia de la de esta organización perdón sigue trabajando para integrar debidamente los expedientes tanto en la parte psicológica en la parte médica y desde luego las indagaciones en materia jurídica que se están realizando en relación con el punto de la distancia que pudo haber tenido el testigo desde luego la lógica nos indica que es una persona que estuvo muy cercana tan cercana estuvo que logró ver las cosas que nos relató escuchar las cosas que nos dijo y es por simple lógica que uno puede deducir yo no quisiera y no puedo abundar específicamente sobre su ubicación porque eso si en algún sentido puede poner en riesgo su vida porque puede ser identificado las personas me estoy refiriendo a quienes participan en estos hechos los inculpados algunos de los cuales están detenidos pues perfectamente saben que hicieron en donde estuvieron y al nosotros dar algún aspecto específico de su ubicación pues es como dar la información de quien pudo haber estado ahí y quien pudo haber escuchado y visto lo que ya declaró yo le diría que precisamente lo que nosotros quisimos compartir con ustedes es toda esta información para señalar que hay una línea de investigación y que estamos poniéndola en conocimiento de la PGR la pusimos en conocimiento de PGR y se determinará precisamente profundizando a través de la actuación que puede tener el Ministerio Público si se fortalece la misma o cuál es el resultado de sus indagaciones muchas gracias muy amables se me ve ayer de la PGR o cuál es el resultado de la PGR Gracias.